¿Cuántas veces has observado diferentes ceremonias donde participan grandes estrellas? De seguro has visto cómo se comportan, con sus pasos majestuosos y lo bien que salen en las fotos. Al final resulta que ese éxito no es exclusivamente suyo. Como sombras lo siguen sus asistentes personales, que constantemente están corrigiendo a las estrellas, mostrándoles dónde pararse y qué decir. A continuación conocerás las peores humillaciones a las que han tenido que someterse los asistentes de los famosos. Vamos con el video. Número 1. La ex asistente de Lady Gaga, Jennifer O'Neill, por ejemplo, trató de demandar el pago de las horas extras que tuvo que servir a la estrella, y comentó que estaba con ella las 24 horas del día, 7 días de la semana, e incluso que se tumbó a la cama con ella, porque tiene miedo a dormir sola, y solo quería que le reembolsara el costo de su tiempo. Número 2. La asistente de Naomi Campbell decidió alejarse de ella, debido a las velas perfumadas. La supermodelo requería en cada habitación de hotel encender en un cierto orden 30 velas con olor a lirios, y si algo no salía bien, multaba al asistente con una suma bastante significativa. La otra asistente recibió por parte de Naomi un golpe con el teléfono en la cabeza. El chistecito le salió a la estrella en 8 millones de dólares. Número 3. George, que durante mucho tiempo fungió como asistente de Frank Sinatra, una vez escribió que sus deberes diarios estaban incluidos el peinado del jefe. La tarea de George consistía en asegurarse que nadie se diera cuenta de la cabeza calva de la estrella. Número 4. Lindsay Lohan exige que le saquen a cada rato de los aprietos. Por eso no está a la disposición de todos. En pocas palabras, si eres su asistente, debe estar listo para saltar en medio de la noche, para rescatar a su jefa de los problemas. Número 5. Christian Bale puede dirigirse de una forma muy grosera a su asistente en pleno público, en medio de la calle y sin avergonzarse. Número 6. El rapero Kanye West es un claro ejemplo del hombre que saltó de la pobreza a la riqueza. De forma descarada y grosera, se burla de las camareras y los auxiliares de vuelo, indicándole su posición baja. Y lo mismo les toca a los asistentes. Número 7. La asistente de Bruno Mars siempre lleva un pañuelo y literalmente le limpia la nariz. Número 8. Demi Moore prácticamente le echó el peso de su vida sobre los hombros de su asistente. Cuando la actriz sufrió un ataque de nervios, la auxiliar tuvo que asumir la función de niñera, permaneciendo a su lado hasta que volviera en sí. Número 9. Sam Penn obligó a su asistente a llevarle una caja de cigarros al bote en el que estaba pescando, justo en el medio de la bahía. Número 10. La ex asistente de Angelina Jolie dice que Angie simplemente no es normal, pero se las arregla para ocultarlo bien. Los detalles no han sido revelados todavía. Estas han sido las peores humillaciones a las que han tenido que someterse los asistentes de los famosos. Espero no se te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.